Tibisay Abril, fisioterapeuta del Hospital Jorge Cristo Sayún, habla de los procedimientos que se vienen realizando a pesar del poco personal de trabajo que cuenta en su área de fisioterapia. Sí, el servicio de fisioterapia en el hospital se presta de lunes a viernes, en los horarios de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. En este momento todavía no está vigente la participación de los estudiantes de la Universidad de Pamplona, ya que no cuentan todavía con la póliza de responsabilidad civil. Que los audita ellos para realizar actividades y procedimientos con toda la garantía para los pacientes. No obstante, está el código y el convenio vigente y ellos van a venir a colaborarnos a partir del mes de marzo. Mientras tanto, pues se le está prestando toda la atención en terapia física y respiratoria por parte de la doctora Carolina Garza y quienes habla Tibisay Abril, en los horarios como anteriormente mencioné, de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Vemos en la demanda de pacientes? Sí, lastimosamente se han incrementado muchísimo las enfermedades respiratorias y además los procesos por cambios bruscos de temperatura e hipertensión arterial, se han dado mucho las trombosis y las parálisis faciales. Estas patologías requieren, además del tratamiento médico, la rehabilitación para poder desenvolverse el paciente en sus actividades básicas cotidianas. ¿Cuántos pacientes se están atendiendo en horas de la mañana, por lo menos en su horario? En cada jornada se atienden aproximadamente 15 pacientes, teniendo en cuenta que ingresan urgencias, hospitalizados, sala de era, terapia respiratoria y terapia física. En otras, hay otros momentos en que se incrementa esta actividad. Bueno, con las embarazadas hay un trabajo especial, expliquémosle a la comunidad. Sí, los días viernes se viene realizando, la doctora Carolina Garza se encargó e inició este año el curso de psicoprofilaxis con las maternas. Es un curso de preparación donde se les da todo el apoyo a la materna en temas concernientes a el manejo del bebé, de los cambios que tiene la gestación y del proceso del parto, qué ejercicios deben hacer, cómo deben respirar y cómo deben empujar en el momento del parto. Este curso se realiza todos los viernes a las 8 de la mañana en el auditorio aquí de la institución. Doctora Tibisay, sabemos que está el convenio con la universidad, pero que no se ha podido, los estudiantes o estudiantes no han podido iniciar sus labores debido a la falta del seguro, de responsabilidad. ¿A partir de cuándo vamos a tener el servicio de estos profesionales? Sí, con el favor de Dios a partir del mes de marzo, a finales de febrero ellos vienen a entregar la documentación, a organizarnos y ellos empiezan a trabajar en el mes de marzo. Esto garantiza otro tipo de actividades que ellos conjuntamente vienen haciendo, que son actividades de PIP con adulto mayor, trabajo de estimulación en niños. Entonces ellos vienen a reforzar todos esos programas que lamentablemente nosotros por la demanda de pacientes en el área, en el consultorio no podemos trabajar. Entonces los estudiantes vienen y refuerzan todas esas actividades que apenas ellos lleguen, por este medio tan importante nosotros daremos a conocer para que traigan los pacientes al hospital. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador Digitel.